Muchas, muchas mujeres a esas edades, en esas épocas, en esos momentos... Tras los fuertes señalamientos de la cantante Sasha Socol hacia su productor Luis de Llano por haber iniciado una relación cuando ella era menor de edad, el nombre de Lucero y el de su madre se han vuelto tendencia en redes sociales. Esto porque se ha recordado en múltiples ocasiones como su madre. La señora Lucero León protegía muchísimo a su hija. Doña Lucero todo el tiempo se mantenía al lado de su pequeña. Por lo tanto, la cantante de El Privilegio de Amar agradeció profundamente a su progenitora por la forma en la que la protegió. Fue a través de la transmisión en vivo del programa Hoy que Lucero habló de cómo su mamá, cuando ella era una niña, la protegió de absolutamente cualquier cosa, evitando así que Lucero viviera una situación parecida a la de Sasha Socol. Asimismo, Lucero mencionó que a pesar de que ella tuvo la fortuna de no pasar situaciones similares a las de Sasha, muchas jóvenes tristemente sí lo hicieron. Con sus propias palabras, Lucero mencionó La verdad es que es una cosa, para mí, una fortuna enorme haber tenido ese apoyo y ese cuidado. Muchas mujeres sufrieron abusos a esas edades, en esas épocas. Entonces, la verdad, qué alivio, qué agradecimiento enorme tengo yo de que en mi caso no haya sucedido. Soy una persona muy feliz, muy realizada. Por estos motivos, la protagonista de Alborada le agradeció públicamente a su mamá, que prácticamente estuvo con ella todo el tiempo durante su niñez y juventud. Pues sabe que a pesar de que en su momento ella recibió muchos señalamientos por esto mismo, ahora Lucero agradece que su madre no la dejara convivir solamente con adultos. En el mismo programa, Lucero agregó Y es que tras las fuertes declaraciones que dio a conocer Sasha Sokol el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, afirmando que Luis de Llano sí se aprovechó de ella. Al mantener esa relación sentimental, Sasha tan solo tenía 14 años, mientras que Luis tenía 39. Por esta razón, muchos internautas se cuestionaron en dónde estuvieron los padres de Sasha y por qué no impidieron que su hija se relacionara con un adulto de esa manera. En medio de la plática fue cuando algunos usuarios recordaron como Doña Lucero León se negaba a que su hija Lucero fuera a lugares sola. Ambas fueron muy señaladas por los fanáticos en su momento. Asimismo, la ex esposa del también cantante Mijares señaló que ella ha sido muy afortunada de siempre tener a su familia cerca. Que gracias a esto pudo librarse de muchísimas situaciones, pero que aún así no se puede juzgar a aquellas personas que no tuvieron la misma suerte que ella. Lucero también se sinceró acerca de cómo ella ha protegido a su hija en el ambiente artístico, pues confesó que debido a los compromisos que ella tiene no puede ser igual que Doña Lucero. Aún así le ha mandado muchísimos consejos y platicando siempre con su hija Lucerito Mijares. Aunado a ella, su ex esposo Manuel Mijares también se ha comprometido a estar con ella la mayor parte del tiempo. Esto quiere decir que si Lucero no está, Mijares puede ocupar su lugar un rato. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.